Toma uno, camas, acción. En el año 2000, ingreso como docente de dibujo en el Colegio Militar Lauro Guerrero. Y en 2002, empiezo mi proyecto de arte en contraste a propuestas curriculares tradicionales. En 2008, se diseña el proyecto de implementación de la Escuela de Artes Populares para Barrios Urbanos Marginales, quien gana un premio dado por el Ministerio de Cultura. Se crea una propuesta de intervención artística y apoyo a los chicos que presentan dificultades educativas y emocionales, quienes en 2010 empiezan la creación del mural Garabato, que se inaugura en 2011. Conjuntamente con el colectivo Arte para Todos del Perú, realizamos el primer Festival Internacional de Arte Infantil Loja Piura en mayo del 2012. En 2013, presentamos nuestro proyecto La Ciudad de Cuenca en el Centro de Exposiciones Quinta Bolívar, exponiendo 120 obras de dibujo apoyadas por la Fundación de Cobo. Con César Juárez, Ceramisa de Perú, realizamos el segundo Encuentro Binacional de Arte Infantil Loja Chulucanas en 2014. En este periodo, el Colegio Lauro Guerrero deja de ser particular. Se convierte en unidad educativa fiscal, pero el arte no se detiene. Garabato Público en el séptimo festival da un paso muy importante en la historia del arte infantil. Cuando se gestiona un recorrido cultural con más de 100 obras de dibujo, que inicia en Machal, Ecuador. Luego visita Lima, Perú, pasando a La Paz, Bolivia, para finalizar el 11 de agosto de 2015 en la Escuela Alternativa Cunume Arete, en Aregua, Paraguay. Nuevamente llegamos a Lima en 2016, invitados por los amigos artesanos para participar en los conversatorios en Educación y Arte Comunitario. En marzo del 2017, el proyecto con el Cine en la Mochila de Bogotá nos integra a su recorrido audiovisual que recorre algunas ciudades de Sudamérica, experiencias que comparten con los jóvenes de nuestro colectivo. En mayo del mismo año realizamos el proyecto Ninachunco con César Juárez, construyendo dos hornos de cerámica ancestral, uniendo mucho más a nuestros países. Sin contratiempos, en pocas semanas nos dirigimos a San Antonio de Ibarra a exponer en el Centro Cultural Daniel Reyes, experiencia gratificante. En agosto del 2018 visitamos Bogotá, Colombia, con más de 120 trabajos en dibujo y fotografía, primero en el sur en la Escuela Comunitaria y luego al norte en la Biblioteca Municipal de Chía. Continuando con la autogestión, ya nos encontramos en el 11º Festival y somos más de 250 integrantes y es placentero hacer conocer que hemos creado nuestro entorno virtual de aprendizaje con el objetivo de investigar y de poner a los museos de Loja al alcance de todos. Como docente estoy convencido que el Currículo de Educación Cultural y Artística es una propuesta abierta y flexible que orienta pero no limita los procesos de enseñanza y aprendizaje.